¡Vamos, Frank! ¡Está listo! Como estamos en la final, voy a hacer una petición particular. ¡San Chetrancón, cúrame la visión! ¡San Jacobo, sóplale al quesito, que quema como el sol! ¡Santísima Virgen de la Cueva, no trabajes tanto! ¡Que hasta las enaguas las traigo pingando! ¡Juega por nosotros! ¡Santísima Virgen de la Cueva, no trabajes tanto! 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 ¡Siete pecados afloran! ¡Siete pecados afloran! ¡Siete pecados afloran! ¡Siete pecados afloran de las entrañas de este carnaval! ¡Siete pecados capitales, ganando como agua de manantial! ¡Es una pereza el pecado del compañero sin alma y pasión! ¡De aquel que nunca se entrega a cada ensayo con fiel devoción! ¡Es la avaricia el pecado del ansioso! ¡Que por un premio es capaz de copilar! ¡Utilizando lo mezquino y malicioso! ¡Pisando si es necesario pisar! ¡La avula es un pecado exclusivo de aquel criticón ¡Que devora insaciable cada mujer con paz! ¡Santísima Virgen de la Cueva, cuando da su opinión! ¡Santísima Virgen de la Cueva, cuando da su opinión! ¡Santísima Virgen de la Cueva, cuando da su opinión! que los mortifitas. Hay que venir a carnaval. Eres pecado, no capitán. Eres pereza, avaricia. Eres lujuria, eres cura, soberbia y envidia que rabia la mía. Mi pecado es la ira. Mi pecado es la ira. Se cumplen ya veinte años de los mirindas en el carnaval. Y aquí seguimos cantando, pisando de nuevo otra vida. Y aunque este año fue duro y a punto estuvimos de abandonar, atrás quedaron las dudas y en esta guerra vuelvo a pelear. A pelear y a defenderme con mi copla porque es la forma más honesta de luchar. para que le pesan que otro derrotiza que a los mirindas quiere jubilar. Veinte años ya que el super mariano le vino a cantar. Ya se cumplen diez años cuando aquellos matrones le dieron hasta el burga su primera final. hay que seguir dice mi entraña y en mi cabeza dice que me vaya hay que seguir dice el aficionado que año tras año a mí me está esperando déjalo ya me dice mi familia que con la burga se te va la vida. Profugado en esta contienda aquí seguimos en la brecha si hay que parar o continuar tan solo el tiempo por lo dirá hoy es un día de fiesta tenemos que celebrarlo porque los mirindas cumplen veinte años y aquí seguimos cantando y aquí seguimos cantando ¡Oh! Hemos dicho que aquí no se viene a pedir Señor, nos pusiste a prueba estos carnavales Primero las entradas Luego las pantallas Y ahora estas hormigas deformes Pudiendo haber traído a mi vertín osborme El tiempo deteriora todos los cuerpos El tiempo deteriora todos los cuerpos Y se recurre a los retoquitos Y aunque todas las mujeres son divinas También tienen sus arreglitos Si tú te pones botón, a ella le pones tapaporos Tú te haces pilina y a ella la lian Tú te pones maquillaje y a ella la pintan y la barnitan Tú te haces la manicura y a ella la lian con escocina ¡Ay! ¡Si es que son divinas! Estas vírgenes llevan muchos años dando la talla Y aquí las tienes divinamente Tienen muy buenas manos La restaura la misma empresa que restaura a los deutados Lejos aquí del Pacense Salud, dinero y amor Y el trabajo, ¿quién lo pide? Eso no lo pide mi Dios Eso no lo pide mi Dios Tengo que confesarme por lujuriosa Tengo que confesarme por lujuriosa Y por mi mente calenturienta Tengo que hacer lo de Dios Pero con mi alcalde Yo me pongo un poco traviesa Ese pelo de fuego Esa carita sonrojada Y esa sonrisa que es tan canalla Un efecto delirante Tiene grajera en la peata No sé cómo ni por qué Pero se nos caen las alas en agua ¡Ay! ¡Si es que es divino! Y no te ruborices porque se te pone la cara como un avistro encendida al quince. Si tú quieres mi alcalde, yo me subo contigo al tren y soy tu león a tu carnavales. Yo me voy a sentir el patrón para un dinero de amor y el trabajo, ¿quién lo pide? Eso no lo pide ni yo, eso no lo pide ni yo. Vamos a cantar por alegría. Qué alegría cuando me dijeron hemos pasado a la final. Ya están oliendo nuestros pies con los zapatos de la vieja. Empieza el popurrio otra vez. ¡Vinimos a la novena, todas las peatas! ¡Pensar de María! Y esta novena, novena, porque tanto hace gata. ¡Ella eres de gracia! Y hasta la Virgen de Boto ha venido sin falta. En cuanto la vi, yo pensé ¡Que le quiten esa pamela tan fea! ¡Y le pongan una corona como Dios mata! Por ser un día especial, hicimos algo distinto. ¡Señores, contigo! Solicitamos un cariño con la sangre de Cristo. ¡Venida tú eres! Toda me vivo del vino justo en el momento de convulgar. Menos la niña María, ¿por qué? ¡Por qué va a ser! ¡Porque es menor de edad! ¡No! ¡Porque es una talla de madera! ¡Trinidad! Las peatas chinchorreamos en la catedral. Las peatas es más guada que la soledad. Y aquella Virgen de Grida no se quiere. Será la moreneta que ha venido también. Otra vez tú te equivocas. ¡Bravo! Con el gemelo de los cambayotas. ¡Bravo! Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. ¡Piedad! ¡Ey! ¡Dejáte olvidar! Le tengo manía, no puedo con Santa Eulalia. Porque sea una mártir, ni de Mérida, ni nada. Le tengo manía, ni de Mérida, ni de Mérida, ni de Mérida, ni de Mérida. Los costaleros con esos cuerpos sudados. Y en carne viva su pecuento que parece un entrecón. Costaleros, cuando das un empujón. Costaleros, agarro el cirio con pasión. Y esperando una buena levantada. Voy rotando que mi cuerpo arderá. ¡Que me cremo con el cirio, eh! ¡Que estoy como a tonta! La fe está mojadín, y mojadilista. Eso era catequesis, no las de ahora. Los niños de antes obedecían. Con los tirones de oreja, que les metía. La palmeta de madera, en su mano cimpleada. La oreja era mano de santo, y un tironcito de patina vez en cuando. Era una experiencia dolorosa, pero a la larga era beneficiosa. Algún viejo sobe eso que ahora tampoco vemos. Conmigo no hubiera llegado tan lejos. Es que seguro no llega lejos. Es ese monaguillo porque es un gamberro. Coge el incienso, le mete vieja, parece un piconero con esa manera. Oh, hoy aquí está cuando me levanto para comunicar. Y lo pensé, y le dije a alguna, padre, al favor acérquese. Dejado el humo, no se ve, no, no se ve, si se acercan un poquito, yo se lo agradeceré. Que el otro día acuérdese, padre acuérdese, yo no me cogí la hostia, la hostia yo me la pene. No me cogí la hostia, la hostia yo me la pene. Que bonita eres. Coger el toro, no se ve. Que bomba dulce tienes. Como corre un río dentro de mi ser. Ay, que guapa. Como corre un río dentro de mi ser. Eso va a ser que retiene el líquido, Isabel. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, en mi tierra el PP gobierna ya. Señor protege a mis pueblos, protege a mis pueblos del preso en el Podemos y su mar. Protege a las buenas personas del PP y a los negros protégelos, Señor, también. Y a los demás pecadores que les ven. Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Y los domingos y esperecer. Cuando salimos de la misa, nos vamos al PP. Un vinito por Jesús, otro por la soledad. Un vinito por el pura, que bueno ser moneda. Un chupito por el Cristo, santo Cristo de la paz. Otro por la boniquita, que la quiero una atrás. Seguimos de fiesta con Jesús. Porque Jesús es mi amigo de verdad. Y alguien con la zar y viene conmigo. Y le invito a lo que se quiera tomar. Ahora soy copa y este es mi décimo ir. ¡Viva un milagro! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Llega el final de mi plegaria Jesús lleva al cielo la última oración en el templo sagrado del que soy devota el carnaval bendito que es mi religión bendita sea en tu calle tu alma va a dar que por febrero son mi fe y mi devoción bendito sea en lo que hacen de mi carnaval el templo más sagrado de la libertad bendita es la comparsa que te hacen vibrar que reina el Portugal en cada madrugada y los burgueros que ante todo son amigos que siguen juntos aunque duro sea el camino que nunca venden su compra por un premio más por un premio más bendito lo que reza otro carnaval otro carnaval otro carnaval otro carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!